Videa Plataforma trae para ti un momento de reflexión Descifrando el camino con el Padre Rubén Sevilla Hoy quiero pensar mucho en el amor de la Virgen María con nosotros No en un afán de polémica con nada ni con nadie Simplemente les hablo del amor de la Virgen María Y de lo que en lo personal para mí ha significado Yo les puedo decir, y existe esta expresión en la iglesia Que soy un sacerdote mariano Eso quiere decir que vengo como fruto del amor de la Virgen Yo en un momento en la Catedral de la Ciudad Mexicali Donde yo crecí, me puse de rodillas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe Cuando se despertó, se subitó el deseo de ser sacerdote Yo le pedí a la Virgen que si era la voluntad de Dios Quería contar siempre con su presencia Con su cercanía Y les quiero decir, hijos, que eso ha sido una realidad Siempre he contado con esa presencia amorosa de la Virgen He tenido respuestas maravillosas por su intercesión Ha habido momentos difíciles en la vida, en mi vida sacerdotal Y nunca se me ha olvidado esta circunstancia Cuando yo le decía, si voy a ser sacerdote Tú me vas a dar siempre esa protección y esa bendición Y así se lo pedí y así ha sido La presencia de María en nuestra vida, hijos, es bien importante María es una presencia entrañable Quiere decir que la llevamos dentro En nuestra vida, en nuestra historia Todos nos sentimos, sabemos, impulsados a manifestar la gratitud El cariño, el amor a nuestras madres ¿Quién puede decir lo contrario? Todos nos estamos llamados y sentimos el llamado a honrar a la madre Y eso le da nobleza al hijo Ennoblece al hijo Es un gesto que además de dignificar al hijo Le realiza Y lo repito, le realiza en el cultivo De los más hermosos y elevados sentimientos Tan importante es la madre en nuestra vida Que eso es lo que marca en ciertas maneras Nuestros sentimientos Si hemos amado es porque ella nos enseñó a hacerlo La madre representa, puedo decirlo de esta manera, hijos El compendio del amor, de la confianza Del apoyo y aliento en todas circunstancias Sencillamente piensen en este momento en la mano de la mamá La que tienes a tu lado, la que está cercana O probablemente por alguna circunstancia esté lejana Pero tú sientes tu presencia Su presencia La presencia maternal es garantía de seguridad Y ayuda indudable Una madre siempre tiene para el hijo Su guardadito, puedo decirlo así Dime si no Llegas con ella y le dices Mamá, fíjate, ¿qué te pasa, hijo? Fíjate que tengo esta necesidad Y ella discretamente dice Espérate un momento Y al rato ya viene Anda, enemigo, a ver si te puede ayudar con esto Por eso digo que siempre tiene su guardadito Nunca, eso quiere decir que nunca se agota su amor Y ese guardadito siempre lo hace pensando en nosotros Los cristianos, hijos Contamos con una madre excepcional A la que honramos y amamos La Virgen María Ella se hizo presente en la historia de la salvación Al lado de Cristo Se muestra siempre cercana Y asequible a nuestra vida Llega siempre a nuestra vida Accede a nuestra vida Y ella ofrece aliento En los momentos duros Protección cierta en cualquier necesidad Y algo importante María es luz Para descubrir y caminar Para ayudarnos a descubrir y caminar Hacia su Hijo Jesús Que es la luz verdadera La Virgen María, hijos Ve complacida nuestros intentos de honrarla Y de mostrarle nuestro amor Nuestro amor de hijos Aprendiendo a imitar Los ejemplos de su vida singular Un hijo puede decir Y yo les puedo preguntar a todos ustedes ¿Por qué son capaces de amar? Porque eso fue lo que vivieron Y eso fue lo que recibieron Amor Y ese es el llamado, ¿verdad? A los padres Ahorita Directamente les digo Amense Y ni necesitan decirle a los hijos que amen Porque ellos Lo están viendo Lo están observando Y son felices Cuando los ven que se aman Podemos decirle a nuestra madre Santísima Gracias Madre Ayúdanos a aprender a imitar Los ejemplos de tu vida singular Tú eres Tú eres una madre Que siempre ama Que nunca nos abandona Y supiste aceptar Esa maternidad De la que Jesús Quiso que participáramos todos nosotros Señor y Padre de todos Podemos orar de esta manera Tú elegiste a María Como colaboradora de tu plan de salvación En favor de los hombres Haznos comprender Y aceptar tu voluntad A imitación de la Virgen fiel Que te agradó plenamente Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Pues La bendición de Dios La bendición de nuestro Dios Y la protección de la Madre Santísima En este momento Si tú tienes algo muy particular Pídeselo a la Virgen María Por su intercesión Que yo creo que es lo primero Que hace el Hijo Acudir a la Madre Y Dios nuestro Señor Responderá A raíz de esa petición Bien sabemos que un Hijo Verdadero Hijo Nunca niega nada A lo que su Madre le pide Tendré oportunidad De darles testimonios En este sentido Dios bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Videa Plataforma Trajo para ti Un momento de reflexión Descifrando el camino Con el Padre Rubén Sevilla